Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida y hoy nos invita a tener una oportunidad de oro para la salvación. Mis queridos hermanos, qué alegría, qué gozo tan grande estar nuevamente con ustedes, compartiendo la Palabra de Dios que sana tu vida. Con este su servidor el Padre Francisco Perdomo, hoy es lunes 27 de febrero del año 2023. Adoramos y bendecimos al Señor por este nuevo encuentro, por este día en que nos permite alabarlo, encontrarnos con Él a través de su Palabra. Pero al mismo tiempo, el Señor nos da la gracia de crecer espiritualmente a través de las prácticas cuaresmanes. Pido al Señor por ti, para que te bendiga, te acompañe. Que el Señor siempre derrame su gracia, su bendición, su protección sobre tu vida y cada uno de los tuyos. Que el Señor atienda especialmente a los enfermos, atienda a todos los desdichados. Oramos una vez más por la paz y por todos aquellos que sufren y son perseguidos a causa de anunciar el reino de los cielos, a causa de buscar la justicia. Iniciemos nuestro encuentro con el Señor, invocando al Dios de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos da la salvación, esté con todos ustedes. Lectura del Libro del Levítico En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Todos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta al alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Todos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Todos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Todos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Todos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. ¡Honor, honor y gloria a ti, Señor Jesús! Ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. ¡Honor, honor y gloria a ti, Señor Jesús! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme, Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos muy queridos, invoquemos la fusión del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios Que iluminaste los corazones de tus fieles Con la luz de tu Espíritu Santo Concédenos saborear las cosas rectas Según ese tu Santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amados hermanos, vamos a meditar este Evangelio de Mateo capítulo 25 versos 31 al 46 Una oportunidad de oro para salvarnos Estamos en la cuaresma La cuaresma nos invita bastante a la práctica con esas obras de piedad la limosna, la oración, el ayuno a hacer penitencia La primera lectura de hoy de Levítico 19 maravillosa nos enseña a cumplir los mandamientos nos enseña que debemos ser santos termina diciendo la lectura ama a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor y en esa sintonía de amar al prójimo como a nosotros mismos es ver la humanidad y no decir hay tantas desgracias y quedarnos con los brazos cruzados es ver a las personas que están pasando necesidad que siempre las vamos a encontrar y no decir ay pobrecito pobrecita aquella persona que lástima como está viviendo que lástima lo que se está comiendo y no hacer nada es no ver a alguien por allí mendigando y quedarnos quietos de brazos cruzados sin hacer nada inertes allí no es ponernos hermanos en el lugar de esos cristos que están padeciendo allí está el Señor eso es lo que nos dice el evangelio de hoy el Señor nos muestra el juicio universal Jesús dijo a sus discípulos no dice a la gente del mundo no dice los que no le conocen no a usted y a mí que escuchamos la palabra de Dios a usted y a mí que nos bendice cada día a usted y a mí que nos bendice con su palabra nos alimenta con la santa eucaristía a usted y a mí que siempre está dispuesto a perdonarnos los pecados que creemos en la conversión que creemos en el poder del perdón del Señor a usted y a mí que nos ha cambiado la vida y nos sigue cambiando a usted y a mí que quiere sacar de nosotros lo mejor nos dice el Señor cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria acompañado de todos sus ángeles se sentará en su trono de gloria ahí será el juez actuará como juez se sentará en su trono va a juzgar el Señor y que acontecerá serán congregadas ante él todas las naciones ricos y pobres blancos y negros toda toda la gente es igual ante el Señor no hay distinción de personas nosotros somos los que nos caemos con esas boberías este es blanco este es negro este es rico este es pobre no, no, no para el Señor todos seremos iguales y él los va a congregar que quiero que no quiero no, ahí no vale si quiero o no quiero que estoy ocupado que estoy trabajando que estoy durmiendo que estoy en una operación que estoy descansando ahí no vale nada todos los ángeles van a congregar a las naciones el Señor estará sentado en su trono de gloria y él apartará a los unos de los otros él los conoce conoce a todas las personas como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda hoy el Señor nos está diciendo cómo será el juicio por eso la palabra nos brinda una oportunidad de oro para salvarnos una oportunidad para que ustedes y yo pensemos que estamos haciendo en referencia con aquellos más insignificantes no con nuestro prójimo con el que tenemos allí no con los más insignificantes porque si tenemos un prójimo alguien próximo significa que nos importa es mi prójimo no con esos más insignificantes con los que no salen en las noticias con los que no se hacen virales los que no están en tiktok los que no tienen un trabajo digno los que no ni siquiera tienen un salario porque no pueden trabajar los que realmente van por la calle sin un rumbo sin un paradero los más insignificantes les dice la palabra y que va a acontecer entonces dirá el rey a los de su derecha vengan benditos de mi padre tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo se imagina usted escuchar esas palabras que el señor diga esas palabras en la dirección donde usted esté sentado que hermoso verdad ay cómo se sentirá el alma gloriosa maravillosa bendito sea el señor el señor me está dando la bendición definitiva antes de entrar en el reino de los cielos qué grande el señor me está tomando en cuenta me está llamando para contemplarlo eternamente en su reino celestial para eso yo he nacido para eso murió el señor por mí bendito sea el señor y por qué el señor nos va a dar el reino de los cielos o a esas personas porque todavía no hemos llegado tenemos la oportunidad pero si no aprovechamos la ocasión si no aprovechamos la oportunidad la dejamos perder entonces bueno ahí nos estaremos lamentando o quemándonos Dios guarde verdad que sí pero el señor nos está dando la oportunidad porque nos está llamando el señor dice porque estuve hambriento y me dieron de comer sediento y me dieron de beber era forastero y me hospedaron estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron encarcelado y fueron a verme porque usted asistió a Cristo no dice el señor porque muchos estuvieron hambrientos y ustedes les dieron de comer la olla solidaria que hacemos ahorita la pasada en el hospital este sábado no porque fueron a los hospitales fueron a los ancianatos a tantos sitios a dar comida a personas que lo necesitaban a eso no a mí dice el señor a mí estuve yo 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 el señor estuve hambriento y me dieron de comer sediento y me dieron de beber la ropita porque le dieron ropa a ellos no no a mí estuve desnudo desnudo y me vistieron entonces se preguntarán estos le van a preguntar a Jesús señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber cuando te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver y el rey les dirá mira aquí está el rey les dirá porque es necesario que hagamos el bien porque es necesario que nosotros practiquemos la santidad porque es necesario que nos dejemos guiar por la palabra de Dios por esto yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos conmigo lo hicieron nosotros no vamos a ver a Cristo por allí a Cristo hambriento no no va a estar un enfermo un necesitado un encarcelado con el rostro de Cristo no pero esos son Cristo ahí está Cristo y por medio de esos nosotros hacemos el bien a Cristo como si se lo estuviéramos haciendo al Señor miren aprovecho la oportunidad para agradecer a tantas personas que envían primero a los que envían para la olla solidaria Dios les pague el grupo de evangelización Espíritu Santo Dios les pague y le multiplique miren que alegría ojalá que por los videos puedan ver la alegría de la gente por ejemplo en el hospital la última olla ahí están los que visitan a los enfermos familiares de los enfermos que están pendientes de una cosa si tienen para la medicina a duras penas no tienen para comer muchas de esas personas se quedan allí en el piso allí en la entrada durmiendo en el piso con frío con cartón a la intemperie arriesgando que los roben arriesgando que les quiten lo poco que tienen muchos de ellos si no tienen para la medicina tampoco tienen para comer es duro es duro el hospital no cuenta con nada no cuenta con lo necesario para atender a los enfermos y la gente que va allí es porque no tiene para otro sitio para llevarse a su enfermo no tiene más entonces que alegría yo les agradezco de verdad muchas gracias y también quiero agradecerle personalmente que eso si yo no lo publico pero se los voy a hacer saber agradezco a esas personas que a veces me contactan y me dicen padre usted que necesita para que está para un refresco para que está para una hamburguesa para un almuerzo padre que está para un par de zapatos gracias Dios les pague por su preocupación pero déjeme decirle que de eso que usted me da para mí personal yo de eso tomo para ayudar a otras personas que se acercan padre tengo esto tengo que hacerme estos exámenes padre tengo que comprar este medicamento padre no tengo para comer de allí yo ayudo a esas personas eso yo no lo muestro porque eso será mi gloria ante el padre celestial eso si yo no lo muestro porque usted me lo está dando a mí y yo puedo hacer con eso lo que quiero pero yo no puedo ser tan egoísta para agarrar 10, 20, 50 dólares y todo para mí cuando hay tantas personas que necesitan gracias gracias de verdad porque con esa ayuda que usted me da a mí personal que me dice padre esto es para usted esto no es para la olla muchos me dicen así como mandándome regañando al padre pero bueno bendito sea el señor yo de eso agarro y ayudo a otras personas de a poquito en poquito y a veces me quedo sin nada pero el corazón lleno de alegría lleno de gozo porque yo he comprobado que cuando uno ayuda a otras personas el señor le multiplica así que muchas gracias entonces los primeros pasaron el examen entraron al reino de los cielos pero continúa también la prueba entonces dirá también a los de la izquierda ay 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 ahora va con los de la izquierda apártense de mí malditos vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque estuve hambriento y no me dieron de comer sediento y no me dieron de beber era forastero y no me hospedaron estuve desnudo y no me vistieron enfermo y encarcelado y no me visitaron ahora imaginemos eso que el señor nos diga eso que nosotros estemos en la parte izquierda del lado del señor que vergüenza que tristeza tan grande que tristeza eterna habiendo tenido una oportunidad de oro sabiendo que el señor nos va a juzgar por nuestras buenas acciones por no desaprovechar esa oportunidad para salvarnos y que nosotros la desaprovechemos que dejemos pasar la ocasión que vergüenza eterna ir al fuego eterno por no compartir con aquellos más necesitados mire eso trae muchas bendiciones a veces el señor no nos da mucho más porque cerramos nuestro puño para dar a los que necesitan nosotros cuando vemos a alguien que está necesitado debemos ayudarle debemos tenderle la mano si tenemos mucho pues debemos algo que valga si tenemos poco pues damos poco pero usted va a sentir una satisfacción en el corazón que no la va a sentir por recibir algo dice la palabra de Dios hay más alegría en el dar que en el recibir no te vas a arruinar no te vas a arruinar aunque en el momento sientas que se te está quitando algo en el momento sientas que te has desprendido de algo es natural claro que sí si tienes dos manzanas y entregas una obviamente no vas a estar viendo una y la mente va a asociar como una resta pero espiritualmente recibirás bendiciones eso está escrito en la palabra de Dios por eso el señor nos invita a que seamos como sus brazos seamos su voz seamos su cariño que amemos al prójimo como nosotros mismos termina diciendo la primera lectura vamos a ayudar vamos a colaborar de verdad y así nos ganaremos el reino de los cielos entonces harán las mismas preguntas señor cuando te vimos hambriento sediento forastero encarcelado enfermo y no te asistimos y el juez replicará yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes tampoco lo hicieron conmigo y que va a acontecer en resumen entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna aprovechemos nuestros bienes materiales el fruto de nuestro trabajo para ganarnos el reino de los cielos esa es la oportunidad de oro que hoy el señor nos presenta que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén nos vemos mañana